¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, parte 2 del día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo pasado, estamos en una remembranza de Ellie, creo que eran dos años antes, sí, creo que son dos años antes. Y está como en una especie de hospital porque está en el área de pediatría, no sé qué es lo que busca Ellie, pero como no sabemos qué es lo que busca... Ok, muchas cosas atrás, aquí hay una cajita, se me andaba olvidando poner la méndiga luz, ¿cómo ves? Quiero caminar como vampiro en la noche. ¿Cómo vampiro en la noche? No hay nada, en serio, yo veo medicinas y todo, ¿cómo que no hay nada? Se ve un montón de medicinas y cosas. Ve, ¿un reloj? No, creo que es una báscula, no estoy seguro de que es eso. ¿A quién se refiere? ¿Todos? Está buscando a alguien Ellie. ¿Quién busca a Ellie? No tengo idea, pero si quieres ayudar a Ellie a encontrar a quien sea que esté buscando, no te olvides de apoyar este video con tu like. Y si no te has suscrito, hazlo, que es gratis, totalmente gratis suscribirte y activar la campana de las notificaciones. También, también es gratis. Hazlo. ¿Qué es esto? Que te avise el YouTube. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El crecimiento mutó claramente. Veamos si los resultados de las pruebas corroboran nuestra teoría. Esto es grande. Ok, tienen una foto ahí como de una mordida. Creo que este es el lugar en el que se liberó el virus. O hongo, no sé, ya en este punto ya no sé si es un virus o es un hongo. Pero eso de que a la gente le salen champiñones en la cara, ya no se sabe, la verdad. Si es un virus o no, este es como de un cerebro. Dice, a esta hora mañana habremos alterado el curso de la historia. Ok. Parece que el hongo ese se anida en el cerebro. ¿Vieron, no? Vieron que había el dibujito ahí como que el virus ese o el hongo o bacteria o lo que sea se pone... ¿Lo cierna a gas? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espérate! No me digas que este es el méndigo hospital en el que le iban a sacar la sangre a Ellie para matarla. ¡No manches! Eso significa una cosa y es que Ellie está a punto de descubrir algo bien marrano. Ellie está a punto de descubrir algo bien, bien asqueroso. ¿Qué es esto? ¿Un baño? No, es una sala de cirugías. No, espérate, no es una sala de cirugías. Es la sala de cirugías donde tenían a Ellie. Sí, mira, aquí está la sangre. Aquí está la sangre. Justo en ese lugar había un doctor parado y Joel se lo acuchilló. ¡Ay, hijo de su...! Me acuerdo, me acuerdo. Aquí estaba Ellie recostada en este lugar. Esta luz estaba encendida. Aquí había unas enfermeras también. Y Joel les dijo, ¡Atrás, atrás! ¡No las quiero matar! ¡Váyanse! Así les dijo, me acuerdo. ¿Qué hay aquí? ¡Hijo, como se entere Ellie! Creo que ya sé por qué está peleada con Joel, ¿eh? ¿Si descubrió esto? ¿Qué? Y la niña Dijeron que Aunque la halláramos o de milagro encontráramos a otra persona inmune No habría diferencia El único que podría crear una vacuna murió De milagro encontraramos a otra persona inmune No habría diferencia Encontráramos a otra persona inmune No habría diferencia El único ¡Chale! ¡Elly! El único que podía crear la vacuna murió La única persona competente Ven aquí ¿En qué estabas pensando? Salir corriendo así en medio de la noche Habla conmigo Te vas y solo dejas una nota Dime ¿Qué sucedió aquí? Si vuelves a mentirme Me iré Nunca más volverás a verme Pero si me dices la verdad Regresaré a Jackson Sea lo que sea Ya dímelo Joel Joel Crear una vacuna Te habría matado Así que los detuve Tómala Santo Dios Ni se te ocurra tocarme Regresaré Pero se acabó Uy Qué mal plan Si se enteró Ahora sabemos Por qué estaba peleada Con Joel Pero qué triste Pero qué triste Pero qué triste Historia Caray Ah, qué caray Bueno, creo que aquí A partir de aquí Comenzamos otra vez Con el juego ¿No? Pues es que está canija La situación Porque Pónganse a pensarlo ¿Qué habrían hecho ustedes? Dina Jesse ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes Si a la única persona A la que consideran Lo único que tienen En el mundo Tuviera que sacrificarse Para salvar a la humanidad Eligen a la humanidad O la eligen a ella La guerra Lo mejor Ay, mira Joel Es tu favorito Y también imagínate La cantidad de sentimientos Encontrados Que tiene Ellie En este momento Por pensar en que Ya no tiene a Joel Lo perdió para siempre Él la salvó De la muerte Y todo Y por haberla salvado De la muerte Pues ella Terminó odiándolo Y ya no tuvo oportunidad Ni siquiera De despedirse De Joel Imagínate La cantidad De sentimientos Encontrados Es una Es una batalla Psicológica Bastante pesada Si se dan cuenta Entonces pues No sé No sé Qué pensar al respecto Pero ahora mismo Ahora mismo Comprendo Por qué estaba Enojada Ellie Con Joel Pero en este momento Tal vez Se arrepiente Por haberse Enojado Con él Tal vez le hubiese Gustado Pasar un poco Más de tiempo Con él Mira Guitarra A ver Practicar Dice A ver Chichicheto A ver Chichicheto ¿Puedo tocar Las notas Que yo quiera? Oh Mira Puedo tocar Las que yo quiera Oh yeah Oh Qué buena Rola Ya basta de esto Qué buena Rola Me aventé Sin mucho esfuerzo Sin mucho esfuerzo Básicamente Creo que esa guitarra La puede tocar Quien sea Pero en este punto No se trataba De tocar Una melodía Específica Sino que podías Tocar La que sea Que tú quisieras Oye Qué bonito Me gusta Me gusta eso Jesse Y ahora Ya se van No sé Dina Se ve muy mal No anda raro Tuvo una mala noche Apenas logré Que no vomitara Debiste llamarme ¿Está embarazada? Sí Entiendo por qué vinieron Pero tenemos que regresar Necesita cuidado Si no los va a tener Sí, lo sé Lo sé Lo sé Pero no puedo dejar A Tommy Está aquí Por mi culpa Tal vez tú Puedas llevarla No va a irse Sin ti Sí Al diablo Vamos por Tommy Ese acuario Que mencionó La chica Tommy aún no encuentra Abby Nos quedaremos Hasta que lo haga Estarás bien Si dejas a Dina Sola Son órdenes Bueno Digámosle que nos vamos Te veré en el frente Sí Así es Compa Vas a ser Papa Ya le cayó el 20 De que iba a ser Papi Hola Hola nena Necesito que cierres La puerta Ok ¿Y si tienen comida Y agua y todo ahí? Porque no me digas Que la dejan sola Así a su suerte A ver qué agarra Para comer Hagámoslo En ningún momento He visto que saquen De su mochilón Según tu mapa El acuario está en la costa Burrito Debería ser Para que lo coma No algo así Sí Hay manera de no mojarse En esta ciudad Lo mataré Por haber embarazado A mi chica Yo lo mataré Ayúdame Ok Está bien Te perdono Te perdono nada más Porque eres buena gente Bien Arriba Si no No te perdonaba Bro Bien Ayúdame Y nos vamos Pero sí Ganas No me faltan De meterle un escopetazo En toda la cara Por haber embarazado A mi chica Digo es mi chica Gracias ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer Nosotros dos? Mira la acuaria Que esperamos Encontrar a Tommy En el acuario No le Dije que sabías Si eso es lo que No es eso ¿Qué haces? Jesse Muévete Jesse ¿El acuario Es una base de lobos? Muéve las nalgas No lo creo Creo que no Nora dijo que Avises donde hay ¿Lograste que te dijera Por qué lo hicieron? Sí Joel tuvo Una discusión Con Algunos Luciarnagas Antiguos Luciarnagas Híjole ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista Y no estaban De acuerdo Con algunos artículos Híjoles Se me hace Que no es por eso ¿Eh? Mierda Bloqueado ¿Podremos acortar Por el centro De convenciones? Intentemos Se me hace Que no es por eso Ahora entiendo Por qué están Buscando a Joel Estos infelices Son antiguos Luciarnagas Que lo odian Por haber matado A la única persona Que podía salvar A la humanidad A la única persona Que podía ser una vacuna Y salvar De esa manera A toda la humanidad Tiene sentido Que lo odien Tiene mucho sentido Que lo odien Sobre todo Porque te ponen En un dilema Bastante fuerte ¿Quién es el malo? ¿Jole? ¿O ellos? Digo Ahorita tú puedes Estar pensando En este momento Ellos son los malos Porque mataron a Joel Sí Pero ponte un poquitito De su lado E imagínate Lo siguiente Hay una persona Que puede salvar A la humanidad Que puede desarrollar Una cura Y sacarnos De este vil apocalipsis Y llega Joel Y llega Joel Y lo mata Y no solo eso Sino que se lleva A la única persona Que podía Que es inmune Al parecer No hay más Entonces Entonces sí está Sí está complicado Sí está medio Complicada La situación Voy a tratar De abrir esto No No se puede No va a pasar Te lo dije Solo lo comprobaba ¿Te preocupa Que vayan a Jackson Tras nosotros? ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿No les daría coraje También? Si llegara Joel Y matara A la única persona Capaz Competente Con el conocimiento ¿A qué te refieres? Científico Pues nos estamos Encargando De muchos de ellos En realidad Es por lo que hicieron ¿Acaso no fueron Abby y sus amigos A Jackson Por algo que hizo Joel? Este lugar No es como Jackson Joel y Tommy Ayudaron a Abby Cuando la atacaron Ellos intentan Matar a todos O sea Te dispararon Al verte o no Sí Lo hicieron Pues sí Sí lo hicieron Pero a Ellie No lo hicieron nada Y a Tommy tampoco O sea Cuando fueron Y mataron a Joel Solo un par de días Cuando llegamos Acabó con un montón De lobos Te habría sorprendido Seguro Mejor no cruzarse Con ellas Está complicadón Está complicadón Esta situación Porque Sí Sí Ahora tiene sentido El por qué odiaban Tanto a Joel Muchísimo sentido Ay pues qué cara Hay con todo esto Y el Jesse Y el Jesse no sabe Chance Chance Y si los de Jackson Supieran lo mismo Es que por eso Es un secreto ¿Saben? Precisamente por eso Es un secreto Porque No solamente Abby Y los lobos Están molestos ¿Sabes? Si los demás Todos los de Jackson Que son amigos De Joel O que lo conocían Si se enteraran De lo que hizo Probablemente también Lo hubieran querido colgar Es complicado Es complicado Es complicado En este punto Tiene sentido El por qué no mataron Ni a Tommy Ni a Ellie No era su objetivo No querían matar A nadie más Su única intención Era Vengarse O desquitarse De su rabia De De Joel Por lo que hizo Y ya Hasta ahí No tenían intención De Matar a Ellie Ni a Tommy Al menos ellos No sé No sé Está Medio loco Esto Porque llegas con lobos Y te empiezan a disparar Como psicópatas Entonces De que están medios locos Están medios locos Eso Ni que ni que Eso ni lo dudes Pero pues si te quedas Reflexionando un poquito Respecto Oye Me ayudas Hay eso Te quedas reflexionando Un poquito Respecto a que Joel Pues si la cagó Sabes Digo Mató al único Que podía salvar A la humanidad Y hacer una cura O sea Que no manche Por aquí Justo ese doctor Que estaba ahí parado Junto a Ellie Tengo que preguntar ¿Por qué no me habló Del embarazo? Escucha Seguro Que te lo contará Cuando Ojo 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 Arco Son uno Dos Tres Estoy nerviosa ¿Ven acá? Cubrieron toda la costa Nos sacarán a tiros Del agua Suena como ellos No actúes Como si hubiera opción Vale aquí vienen Piensen lo que pasará Si lo logramos Uy Ojo Mierda Mela Nos atacan Vino de allí Rápido Ojo Espera 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 Déjame aviento una botella Por allá Shit Shit Ya valió Caca esto Adiós Por eso madre Si me dio el infeliz Oh Pero Jesse Tiene una puntería Y yo también Creo que ya Hasta ahí llegaron No Queda uno todavía por ahí En ningún sitio Oye Aventé la botella Y no sirve De nada Qué mala onda ¿No? Bien Agarro No agarro ¡Idiota! Deja que se vaya ¡Mirad! ¡Dale Jesse! Está tonto Ahí está ¡Mierda! No te mueres ¿No tengo hacha? Creo que no tengo hacha Ok Ya tengo una Ahora sí Ahora sí que tengo una Aguas ¿Qué pasó? Hay un infeliz allá Y había Había Oye Jesse Jesse sí se rima Estos lobos Les encanta disparar Están en guerra Con esa maldita secta Los escuché hablar de ella Los serafines o algo ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars ¿Has encontrado alguno? No Tienes suerte Sí Son bien desgraciados Porque se esconden Y chiflan Y le hacen Y pum Te cae un flechazo En la jeta Así le hacen Mira Quedaron abrazados Bueno No necesariamente abrazados Pero uno encima del otro ¿No? Quedaron felices Y enamorados Yo estoy buscando A ver si alguno de estos Soltó algo de munición Pero estoy viendo Con mucha tristeza Bueno Por lo menos Mi flecha Así que la recupero Pero veo con mucha tristeza Que Que ni una mísera bala Ni una mísera bala De las que gasté Me devolvieron Y eso que el otro compa Le disparé tres balas Cuando tenía uno de rehén No sé si se fijaron Pero le disparé tres balas Y no se moría El infeliz Pero por eso Entraré aquí Y chance Y aquí las recupero No sé por qué Me gusta romper vidrios En este juego Se siente bonito Mira Watchen Como que te desquitas Te desquitas Esa frustración Que tienes dentro de ti Bueno es que yo esté frustrado Pero se desquita Si se desquita Apérate Ya me quieren dar pistas Bien Ahora qué Tal vez bajemos hasta allá Justo a donde voy Oye este juego Es medio desesperado No te deja explorar a gusto Digo Si tú quieres ir ahí A buscar materiales Y todo Pero no te deja De volada dice Este ya se me perdió Vamos a darle una pista No No estoy perdido Simplemente estoy Buscando Mercancías Importantes Valiosas Chidas Mira por ejemplo Puedo subir por acá Te aseguro que por acá Hay algo Y el juego me está diciendo Que me vaya por otro lado Casi estoy seguro Mira Que hay aquí Mira unas mendigas Tijeras Que hubo le No se los dije No se los dije Pero el juego No me quiere dejar O sea Si fuera por el juego Yo No agarro nada Mira ahí hay un cadáver Y ese cadáver Tiene algo Que hay Que tienes Cadabercito Balas de la Del revolver Buena 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 cadabercito Buena Me bajo por aquí Ahí está el Jesse James No hay nada Por aquí No hay nada No hay nada No hay nada Nada por este Laredo Búscale Jesse Porque si no Si no nos armamos Nos agarran ¿Qué hay con todos Estos afiches? Son un montón De cómics Espera ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuáles afiches? Una reunión De gente A la que le gustaban Estas cosas Básicamente Como tú Nacimos en la época Equivocada Comic Expo Dice Era una exposición De cómics Y definitivamente Ellie Si hubiera nacido Antes del apocalipsis Bueno Si no hubiera nacido En el apocalipsis Sería friki Le encantarían Probablemente Los juegos de video Se habría aventado Todas las películas De Marvel Del universo Del MCU Todas completitas Posiblemente También las de DC Tendría su Mochila llena De cómics ¿Qué estamos diciendo? Antes Sobre Dina Tú dijiste Que ella me dirá ¿Cuándo? Una vez que Hayamos terminado aquí Supongo que En algún momento Será complicado Putarlo ¿Sabe si lo conservará? No sé Ok Ok Una moto Mira Como la de Days Gone Una moto Dice Roadwork Ahead Creo que aquí No hay nada No hay lugares Que explorar No Subamos Al menos Eso espero Mira ese desastre El acuario Está junto A la rueda gigante Ojalá que Tommy Lo sepa también Chale Pobres vatos No saben Lo que era Vivir en la sociedad Acá Diablos Tranquilos Tendremos que nadar Y la gente De hoy Quejándose De todo Caramba La gente De hoy Que nada Le parece bien Se queja De todo Jessy No seas amargado Hombre Sé feliz Jessy Acuérdese Jessy Nada es verdad Todo está permitido Ah no Eso es de otro juego A ver La luz si sirve Creo que va a ser Agüevo por aquí Y hay infectados Aquí hay uno Justo a mi izquierda Y hay otros Más por ahí Están lejecitos Los otros Creo que los otros No me preocupan Este es un Chasqueador Acechador A la derecha No lo veo Oye A los acechadores Casi no se les escucha Está muy loco Pues ya lo vi Jessy Pero es que No se dejan Estos mendigos Bueno ya está muerto Uno de ellos Ah me pregunto Si podré atinarle Un flechazo Desde aquí Al chasqueador Creen que puede No espérate Que si no es el arco Espérate tantito Que si no es el arco A ver si le atino Tranquilo chasqueador Tranquilo No lo le di Chet Una flecha desperdiciada Si le di Pero Se puso loco Nada más Creo que ya saben En donde estamos De alguna forma De alguna forma Saben en donde estamos Jessy Ahí te quedas Yo te voy para acá Oh 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 Sube Jessy Ayúdame Jessy Jessy ¿Estás bien Jessy? Oh oh Creo que el chasqueador Viene por mi Jessy Venía Porque tu nunca Le disparaste Gracias eh Gracias Jessy Por nunca dispararme ¿Terminó? Si Supongo Me quedan dos flechas No se si fabricarme No No me conviene Me queda poca cinta Y escucho otro infectado Por ahí Me parece que hay Infectados arriba Me lo Hay más Híjoles Híjoles Bien hecho Jessy Bien hecho Tú si sabes Jessy Bien Pero mira lo que hay aquí Son todos Machetazo Ay no manches Hay un botiquín Parece un callejón Sin salida Si Tienes razón Hay un botiquín aquí No me digas eso Justo cuando me decido Hacerme un botiquín Me encuentro un botiquín ¿Qué dice esto? Para el desgraciado Que me encuentre Apenas puedo levantar Mi mano Pero todos los de la base Tienen que saberlo Me emboscaron Cuando iba a revelar A Misha Cuando iba a relevar A Misha En el puesto de observación De monoriel Uno de los Scars Era idéntico a Grey De verdad Mierda Estoy tan mareado Que ningún Que alguien Por favor Le meta una bala En el cráneo Ok O sea que nada más Entramos a deshacernos De ellos Porque si Que bien Entonces siempre No era por acá ¿No? Me estás diciendo Que siempre No era por acá Ok Entonces aventarse el agua Vámonos Jessy Porque yo seré La madre de tu hijo Bueno digo Tú también puedes ser El papá Pero yo seré La otra madre De tu hijo Hija Arriba Sin resentimientos ¿No? Vamos ¿Quieres poder pasar por ahí? Veamos Fácil Fácil Ya he hecho esto Miles de veces Juan Joel 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 ¿Por qué? Tú tenías que dejarnos Joel ¿Qué teniste? Es la vida Yo habría venido Ya sabes Si me hubieras dicho Que te ibas Solo que No creí ¿Qué te parecería Bien todo esto? Yo admiraba a Joel Lo que pasó Fue una desgracia ¿Que me tiro? Yo habría venido Pues Me tiro Que me vuelva a tiro También indicarías Bien a Joel ¿Y? Él pensaba Que estaba enamorada De ti ¿De verdad? Sí O sea Eres Apuesto Y todo eso Pero No eres mi tipo Porque soy asiático Sí Claro Es por eso Porque soy asiático Me gustan Me gustan Esas conversaciones Que tienen los personajes En estos juegos Es de enfermos Poner hongos En la sección De niños Los hongos No significaban Lo mismo En ese entonces Supongo Sí En aquel entonces Los hongos eran bonitos Todos les gustaban Los hongos Flecha Ah mira No espérate Creo que es una flecha explosiva No cualquier flecha Cadáveres Escaras Este lugar es un horror Es sangre fresca Volvamos a la calle Sí Alguien se los acaba de linchar A estos pobres desgraciados Aquí la pregunta es ¿Quién mató a esos Scars? ¿Habrá sido Tommy? Tal vez O los lobos No lo sé Creo que tenemos que avanzar por a calle Mi instinto me lo dice ¡Son servicios chicos! Oh oh Son lobos ¡Lo tengo! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Son lobos! ¡Y así que hacemos! Mataron a un Scar Los lobos mataron a un Scar Tengo que matar primero a la atalaya de allá Hay una atalaya de aquel lado No, espera No se me ve Al perrito Ni modo Buenísimo Buenísimo Ay, el perrito lloró porque maté a su amo No puede ser No puedo con esto Perdón, perrito Falló una flecha Tanto dolor me dio matar al pobre perrito Que fallé la flecha ¿Se fijaron? Sí, claro Por eso la fallé Voy a fabricar más Porque se nota que sí las vamos a ocupar Espérenme Un par nada más de flechas ¡Ea! Oye, el sigilo no es lo mío pero Bueno, no voy a decir nada porque si no Capaz que por andar diciendo eso Venga, 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 venga Dime que sí, dime que sí Dime que sí Justo en la cara No, no es cierto Uno, dos, tres Está el perro No estamos solos Están oliendo los perros Uno, dos Ok Voy a tener que lanzar una de estas ¿Hueles algo? ¡Adiós! ¡Shit! ¡Qué jordan! ¡Concuidado! ¡Tómala, desgraciado! ¿Te muevo? Tranquilo, tranquilo, Jessy Que ya no tengo silenciador, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí hay uno Sigue estando el de la izquierda El de la izquierda sigue estando ahí ¡Mendigas hierbas! ¡Me estorban! No le veo la cabeza Ya se la veo ¡Ea! Y solo queda ella Lo siento, amiga Híjole Desde aquí le daré No sé No me quiero atrever Porque hay otro Mira, sabía yo Que había otro por ahí En algún lugar ¡Lo sabía! Voy a venir por acá Voy a ponerme pecho a tierra No, no es cierto Ya no es necesario Aquí, mira Adiós en la nuca En la nuquita Creo que todos los perros Están muertos, ¿no? O quedó un perro por allá No, esa es una mujer Uy, 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 uy Casi Si ya no hay perros Ya La puedo llevar más tranquilo ¿Eh? Queda ella nada más Asomate Adiós Esa fue la última Según yo Sí Jessy ya se puso de pie Digo, si Jessy se pone de pie Yo me siento confiado Oh, bueno Qué bueno Este lugar me hace valorar más Jackson Y a mí Hay algunos cadáveres que desaparecen O es Idea mía Patealo Patealo, Jessy Ayúdame a patearlo Para que aprenda Vamos a incrementarle al arco La velocidad de tensado Visor telemétrico Ah, caray También se le puede poner una mira Oye, qué bien Pero no Me prefiero la velocidad de tensado en el arco Me serviría bastante Supongo que Abby escogió el acuario a propósito Porque es difícil de llegar Tal vez Y nos tiene miedo Por eso, Jessy Abby escogió el acuario porque nos tiene miedo Y qué lista es en tenernos miedo, eh Tengo que decir que es una chica muy inteligente Por temernos Ay, no ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Podríamos ir por la ruta Es demasiado lejos O usamos eso Sí Un bote Mucho mejor Vamos Por aquí Un bote en un río artificial Y nosotros Con un rifle de francotirador Uy, papá Intentemos por aquí Y bien, ¿cuál es el plan? ¿Acabamos con estos tipos y les robamos la lancha? Vamos a quedarnos con su barco Depende de ellos si quieren interponerse Ojalá no sean muchos Ok, por acá no se puede Va a ser de este lado Aquí hay comida, pero Estoy llena Estoy llena de comida Sí Muy, muy llena Si esto es territorio de lobos En teoría no debería haber infectados Está destruido No me digas Pero aquí hay un camino, mira Sígueme, Jesse Mira, un trapo, Jesse Mira, tornillo, Jesse Sígueme, Jesse Por este laredo Yo digo que si es territorio de lobos No debería haber infectados Es porque ellos se encargan de limpiarlo ¿No? Esos rondines No manches, mira Uy Qué fuerza tiene la Ellie De hecho, en el principio No sé si vieron Cuando estaba ahí Cuando se despertó Sí, se le ve Que está bien macizo Se le nota que está macizo Lo bueno que no nadan estas cosas Porque si no, imagínate Qué miedo que te jalen las patas Por aquí Mientras vas nadando Que te jalaran las patas Mientras vas por ahí nadando feliz ¿No? Qué miedo Mientras tanto Los lobos No se percataban De que Epsilon estaba a punto De partirles Un francotirador Asistado en el puerto Un seguro que son incluso Unidades cercanas Repórtense y cambio Un francotirador Es Tommy Mierda Ustedes cuatro Tomen el puente hacia el puerto Los demás Nos quedamos aquí Y esperamos órdenes ¿Está claro? El francotirador es Tommy Estoy seguro Tenemos órdenes Tendrán personal suficiente Para encargarse de un francotirador Estoy casi seguro De que se trata de Tommy Es muy buen francotirador ¿Se acuerdan de esa escena? ¿No? En la que me empresta el rifle Me subo Venga Venga Que no me vean Hay unos changos ahí Espero que no me vean Que no se rompa la cuerda tampoco Si no sería una gran desgracia Yes Todo bien Sigilo máximo Está el boat Maldita sea Eli Creo que se les acabó la gasolina Podemos llegar al puerto por aquí No Tomaremos su bote Los escuchaste, ¿no? Hablaban sobre Tommy No lo sabemos ¿Y quién más podría ser? Si es él Se habrá ido antes de que lleguemos ahí Irá hacia donde está Abby Solo hay que... ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo Santo Dios Lo mejor para ayudar a Tommy Es encontrar a Abby Si te vas No volveré a salvarte Espero que lo logres Uy Ya se quedó sola Ya se quedó sola La Eli Dice funcionar el motor ¿Dónde la pongo? Recibido Oh, ya se movió Méndigo Apenas que iba a por él Justo Justo lo alcanzo Uy Nadale 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 Patrulla en el perímetro No quiero más sorpresa Tengo que hundir Porque me ven, ¿eh? Me siguen viendo Oh, ya me vieron Ay, ¿cómo puede ser posible Que me vean, caray? Abajo del agua Chihuahua Ya valió caca esto, ¿eh? Creo que me voy a morir A menos, claro, que salga ¿Y cuál? Eli, Eli Santo Dios Salte, Eli ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no sale? No sale Eli no sale Simple y sencillamente No sale del agua O sea, hay una rampa ahí Pero ya Por alguna extraña razón No sale Por acá será Será por aquí Ok Ok Creo que me voy a tener Que ir primero Por los de atrás Oh, oh Ok, sí Sí, sí, sí Creo que puedo, ¿eh? Oh, oh Oh Esto está peligroso ¿Qué está? Bien Uno menos ¿Qué hay otro? Hay uno allá arriba Hay uno aquí Pero Está muy bien escondidito, ¿eh? ¿Qué están separando? Ok Mientras se quede ahí Creo que todo está bien Como en la escuela Y en el hospital Che Siguen viniendo los infelices Creo que no me va a venir No me va a convenir Quedarme acá Cruzaré por este lado Y que nadie me vea Alguien la tiene a la vista Falta alarma Acá Falta para acá Eso es Oh Oh No sé quién me estaba viendo Quiero mi flecha de regreso Pero creo que el cadáver Desapareció No estoy seguro Oh 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 Cara Sí, eso Mero No No Está buscando ese men Y si me asomo seguro Me acribilla Ahí está Muerto Dime por favor Que me devuelves mi flecha Desgraciado Dime por favor Que me devuelves mi méndiga flecha Que no me la Ok No encuentro nada Hay uno aquí arriba de mí Creo que ya vio el cadáver Definitivamente ya vio el cadáver Este ¿Qué hacemos? ¡Es true! ¡Maldición! ¡Lo mató! Cállate Cállate La idea Cállate Cállate Sanguijuela O te mato Cállate Sanguijuela O te mato ¿Dónde está el otro? Ahí viene Ahí viene Aquí viene Oh Se zafó Este méndigo Se zafó El desgraciado No sabía yo Que se zafaba No creí que Se pudieran zafar Maldita sea Con el Méndigo Con la méndiga Mira Tiembla demasiado Es lo que tiene este juego Como la mires más Es más real Tiembla muchísimo Cuando apuntas Sobre todo ¿Arriba? Sí, creo que está arriba Voy a tener que fabricar otro ¿Ya qué? ¿Qué más da? Oh oh Estoy en problemas Necesito Cubrirme Ok Aquí viene la chica Aquí viene la chava Ahí está La chava Ahí viene Munición de rifle No necesito De momento Oh 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 Bájate Bájate por favor Bájate amiga Eso Tú sí sabes Ven para casa Aquí Aquí mero No voy a cometer El mismo error De dejarte viva Por tanto tiempo Munición de Muchas municiones Mucha munición Pero no me cabe Caray Ahora sí Para que vean No sé qué pasa Que me dan mucha munición Ah Ya, ya, ya Canta y no llores Se peló ¿Ven por qué Aumenté la velocidad De tensado De la flecha? Precisamente por eso Nada más ¿Cuál es este, compa? ¡Tenemos otra baja! Adiós Por gritón Eso te pasa Por chismosa Adiós Tú no estabas Chismeando Pero bueno Sí estabas chismeando Porque estabas ahí Buscando A ver quién fue No No la cagué No la cagué Huele La cagué en ese disparo Adiós Adiós Y era el último Creo No me duele gastar Estas municiones De rifle Porque hay muchos Vatos con rifles Por aquí Así que Básicamente Esa munición La recupero Sí o sí No os preocupéis Amigos míos Mira aquí Hay una Hablando de ¿Dónde está? ¿Dónde está el men Que se puso a gritar Como loco? ¿Dónde está el men Ahí arriba Creo que hay otro aquí Oh Shit Ya te vi Méndigo Acá va la cara Uy Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro De todo hay aquí Para que nada me falte Me curan Me dan munición Mira ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Alcoholito Tela De todo un poco ¿Cuántos hay? Solo es uno ¿No? Solo es un compadre Según yo Bueno vamos a matarlo Adiós ¿El otro ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu Méndigo amigo Que andaba gritando Caray Se los dije Que el vato Iba a estar cerca Del bote Pero no lo veo Oh 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 Dele Adiós Y ya Ese era el último ¿Sí? Bien El barco Sí Era el último Se los dije Que bien Que bien lo hice El sigilo salió Me cacharon Una que otra vez Pero En general Creo que todo salió De rechupete Mira munición De escopeta Y eso que gaste Que ni siquiera Gaste municiones De escopeta ¿O sí? ¿No? Lo único Que sí no recuperé Fue la munición Del De la Del arco No tengo flechas Las flechas Esas sí No las recuperé No recuperé Los materiales De los dos silenciadores Que me gasté Porque fueron dos silenciadores Los que se gastaron Pero valió la pena ¿No? Valió la pena Logramos pasar esto Sin gastar botiquines Sin que me bajaran Vida Bueno Tanta vida Mira Botiquín Hablando de Me dejaron aquí Un botiquín Por si lo necesitaba ¿Y qué crees chavo? Que no No lo ocupo Puedo irme En el mendigo bote Pero Eso será En el capítulo Que viene Porque por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y si no te has suscrito Hazlo que es gratis Te lo recomiendo Amigo mío Activa también la campana Para que te avise Cada vez que subimos Nuevo video Está fácil Le das click a la campanita Le pones en donde dice Todas Y listo Con eso ya la hiciste Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Eli La casa de monos La casa de monos Gracias.